Quiero volar por cielo y mar Quiero que el viento del amor me haga vibrar Para llegar al mazo hallar Quiero volar por cielo y mar Quiero que el viento del amor me haga vibrar Quiero volar contigo, amor Tú y yo, solo corazón Siento tus latidos, baby, abrázame fuerte Escúchame, Dios mío, al hombre una sola Quiero volar y a la mujer me dio la otra Para volar juntos a las milita Quiero volar por cielo y mar Quiero que el viento del amor me haga vibrar Para llegar al mazo hallar Quiero volar por cielo y mar Quiero que el viento del amor me haga vibrar Quiero que el viento del amor me haga vibrar Quiero que el viento del amor me haga vibrar Quiero que el viento del amor me haga vibrar